Hola, muy bienvenido a toda la comunidad de Por Privé, soy Luis, estoy acompañado con Blanca. Hoy nosotros dos los vamos a estar guiando durante toda la rutina. Para la rutina de hoy, vamos a necesitar una liga, de preferencia una booty band. Si no, puede ser una liga de yoga, la que quieran que se puedan poner entre las piernas, arriba de las rodillas. Entonces, una booty band y vamos a estar trabajando tábatas, puro trabajo de pierna y de glúteo. Entonces, así como se está poniendo Blanca, les recuerdo un tábata son 4 minutos activos que están divididos en 20 segundos de trabajo por 10 de descanso. Todo el tiempo vamos a estar trabajando 20 segundos y descansamos 10. Les voy a explicar el primer tábata, después vamos a tener un poquito de descanso, un minuto y les explico el segundo. Para el primer tábata vamos a hacer dos ejercicios, squats con external rotation. Entonces, eso, subo, vamos a hacer un squat cada vez, bajo, abro rodillas, subo, bajo, abro rodillas y subo. Entonces, primer ejercicio es ese, después vamos a hacer donkey kicks, bajamos a 4 puntos. Y desde ahí voy a llevar una pierna hacia atrás, extensión completa. Primero vamos a trabajar con una pierna y después con la otra, ok? Vamos a ir alternando las piernas. Entonces, estos son los únicos dos ejercicios que vamos a estar haciendo durante 4 minutos. Recuerden, vamos a ir alternando piernas. Entonces, vamos a entrar rapidísimo en calor. Vamos a empezar moviendo la cabeza, diciendo que no, de un lado al otro. Eso. Vamos a poner énfasis más en los músculos del tren inferior porque es lo que vamos a trabajar, va? Arriba y abajo. Sin embargo, vamos a mover todo el cuerpo un poquito. Muy bien, llevamos los oídos hacia los hombros, de lado a lado. Perfecto, muy bien. Círculos con los brazos hacia adelante, círculos bien completos. Eso, calentar un poquito. Vamos hacia atrás ahora, círculos hacia atrás. Muy bien, ahora manos al pecho, flexiono la cadera y subimos. Eso, muy bien. Saco muy bien el pecho para que mi espalda esté bien derechita, que no nos encurvemos a la hora de bajar. Muy bien, vamos a bajar así derechito con lo que estamos haciendo. Saco mi cadera hacia un lado, subo. Eso, vuelvo a bajar, saco la cadera hacia el otro lado y subimos. Perfecto. Vamos a ir alternando lados, va? Uno y uno. Eso, venga. Dos veces más hacia cada lado. Eso, muy bien. Última repetición hacia cada lado. Perfecto. Ahora vamos a calentar un poquito también la cadera. Voy a separar el pie del piso. La rodilla no se va a flexionar. Y vamos a dar cinco patadas hacia adelante, ok? Sin flexionar la rodilla. Cinco patadas lo más arriba que podamos. Un poquito de equilibrio. Terminamos. Vamos a hacer cinco hacia atrás. Ahora igual rodilla bien extendida. Eso y la llevamos hasta atrás. Terminamos esas cinco. Y ahora vamos a hacer cinco hacia los lados, ok? Controladas. Subo, bajo, controlado, va? Ya que hayamos terminado estos tres ejercicios, vamos con la otra pierna. Igualitos, va? Cinco hacia adelante, cinco hacia atrás y cinco hacia los lados. Eso. Perfecto. Rodilla bien extendida. Que el pie no vuelva a tocar el piso para agregarle un poquito de inestabilidad. Trabajar el equilibrio también es importante. ¿Lista? Perfecto. Manos arriba de las rodillas. Vamos adelante y atrás. Eso. Bien al frente, hacia atrás. Terminamos. Vamos a hacer círculos hacia un lado. Círculos bien completos, bien completos. Vamos hacia el otro lado. Eso. Muy bien. Vamos a abrir el compás. Y vamos a hacer cosa que es cuatro, ok? Vamos hacia un lado. Extiendo. Y vamos hacia el otro. Eso. Despacitos. Movimientos controlados, va? No importa más que esté controlado, que el rango de movimiento sea el mayor. Intento bajar mi cadera lo más que pueda en cada posición. Vamos hacia un lado y vamos a mantener esa posición. Nos quedamos ahí unos segunditos. Eso. Perfecto. Vamos hacia el otro lado. Igual. Vamos a mantener esa posición, va? Perfecto. Igual unos segundos. Terminamos. Vamos arriba. Voy a cerrar mi compás. Vamos a hacer tres sentadillas así, ok? Bien despacitos. Vamos hasta abajo. Y vamos hacia arriba. Eso. Tres veces. Tres. Listos. Abrimos el compás. Sentadilla convencional. Bajo. Y subo. Igual. Tres veces. Bien controlado. Flexionando primero la cadera. Manteniendo bien activas las piernas todo el tiempo. Termino esas tres. Abro mi compás. Un poquito más que los hombros. Puntas hacia afuera. Igual. Sentadilla. Bajo controlado. Subo. Bajamos controlado. Subimos. Eso. Perfecto. Pues ya calentamos un poquito el cuerpo. Principalmente tren inferior. Les recuerdo. Si no se sienten listos. Denle otra vuelta. Pueden agregarle ejercicios, va? Entonces. Vamos a empezar con el primer Tabata. Entonces. Acomoden sus cosas. Agarren su liga. Les voy a poner el tiempo. También vamos a tener una canción con la que nos vamos a ir guiando, va? Entonces. Listísimos. Eso. Muy bien. Entonces. Empezamos en diez segundos. Listos? Tres. Dos. Uno. Bajamos. Rodillas hacia afuera. Y subo. Bajo. Rodillas hacia afuera. Y regresamos. Eso. Venga. Perfecto. Venga. Vamos muy bien. Eso. Todos son veinte segundos en esa misma posición. Así que. Venga. Vamos a aprovecharlo. Tiempo. Bajamos a cuatro puntos. Y vamos a hacer Donkey Kicks. Va? Va? Eso. Intente no mover su cuerpo todo el tiempo bien estable. Mi cadera es fija sin que se esté moviendo tanto. Eso. Y ahí hacemos una extensión completa. Va? Vamos hasta arriba. Eso. Perfecto. Venga. Muy bien. Vamos a seguir trabajando. Diez segundos más en el reloj. Recuerden. Vamos a ir alternando piernas. Primero trabajamos con pierna derecha. Después vamos con la pierna izquierda. Ok? Muy bien. Tiempo. Nos ponemos de pie. Vamos a hacer squats con abducciones. Bajo. Vamos hacia afuera. Y subo. Bajo. Voy hacia afuera. Y subo. Eso. Venga. Perfecto. Eso. Muy bien. Venga. Repetimos. Las rodillas lo más afuera que puedan. Ok? Quiero que activen muy bien todos los músculos involucrados. A la hora de bajar vamos hacia afuera con fuerza. Perfecto. Tiempo. Vamos al piso. Donkey kicks. Vamos a trabajar con la otra pierna. Si empezaron con pierna derecha, ahorita pierna izquierda. Ok? Entonces, venga. Empezamos. Eso. Flexión y extensión de cadera. Perfecto. Muy bien. Venga. Hasta arriba. Hasta arriba. Eso. Vamos a mantenernos ahí. Perfecto. Cinco segunditos más. Vamos a mantenernos activos. Eso. Tiempo. Vamos arriba. Vamos a la mitad de la rutina. ¿Cómo vas? ¿Bien? Bien. Eso. Está fácil, ¿va? Entonces, bajamos y abrimos rodillas. Sub. Eso. Venga. Muy bien. Nos mantenemos activos. 15 segundos. Eso. Venga. Bien hacia afuera. Bien hacia afuera. Que sienten que esté trabajando toda la pierna, el glúteo. Eso. Se debe sentir el trabajo, ¿ok? En este ejercicio. Perfecto. Vamos al piso. 10 segundos. Vamos por donkey kicks. Vamos a repetir. Pierna derecha. Vámonos. Venga. Eso. Subo y bajo. Subo y bajo. Perfecto. Muy bien. Venga. Ya vamos a acabar. Ya llevamos la mitad. Más de la mitad, más bien. Así que vamos a aprovecharlo. Vamos a mantener nuestro ritmo. Tres segunditos más. Venga. Perfecto. Nos ponemos de pie. Últimos dos, ¿va? Último minutito. Y vamos por el siguiente Tabata. ¿Listos? Venga. Bajamos. Abro rodillas. Y regresamos. Perfecto. Muy bien. Eso. Venga, 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 venga. Seguimos trabajando. Vamos muy bien. Nos trabaja tiempo activo. Nos interesa las repeticiones. Así que vamos a mantenernos, vamos a mantenerlo constante. Eso. Venga, vamos al piso. Pierna izquierda. Y últimos 20 segundos, ¿va? Entonces, ¿listísimos? ¿Lista Blanca? Eso. Vámonos. Venga, ya empezó el tiempo. Vamos a acumular muchas repeticiones, ¿ok? La intención es que me hagan entre 6 y 12 repeticiones de todos los ejercicios, ¿va? Así que venga, vamos a mantenernos ahí. Eso. Muy bien. Venga, 5 segundos. Perfecto. Tiempo. Entonces, vamos a pasar al siguiente Tabata, ¿ok? Siguiente Tabata. Van a hacer dos ejercicios. Squat Lateral Taps. Voy a bajar a una posición de Squat. Desde ahí, salgo con mi pie y regreso. Y después cambio, ¿va? Vamos a ir alternando. Uno, salgo y el otro. Descansamos 10 segundos. Y después vamos a hacer Full Squat. Bajamos hasta el fondo. Subo mi cadera un poquito más arriba de las rodillas. Y vuelvo a bajar. Subo y bajo. Subo y bajo. Va 20 segundos. Entonces, espero que estén listos. Ya pasó el minuto de descanso. Vamos a ponerles otra vez el tiempo. ¿Listos? ¿Lista, Blanca? Lista. Entonces, 10 segundos al reloj. Muy bien. Últimos 4 minutitos de trabajo y vamos a ver terminado con esto, ¿ok? 3 segundos. Recuerden, Lateral Tab. Bajo, salgo y entro. Salgo y entro. Eso. Venga, muy bien. Perfecto. Venga, de lado a lado, de lado a lado. 20 segunditos. Intenten trabajar simétrico, ¿va? Si me faltó una, la termino, ¿ok? Nada de que me ahorro una. Si terminé diferente, hago extra, ¿va? Fuera de tiempo la otra. Eso. Descansamos. Vamos por Pulse Squat. Entonces, 3 segundos. Y vámonos. Hasta abajo. Subo y regresamos. Eso. Muy bien. Venga, abajo y arriba. Abajo y arriba. Eso. Venga, vamos muy bien. 10 segunditos más en el reloj. Eso. Muy bien. Venga, venga, venga. Inhalamos profundo y exhalamos. Trabajo constante. Eso. Vamos hasta arriba. Perfecto. Ya llevamos una vuelta. Vamos a darle 4 en total. Siguiente ejercicio. Ya lo hicimos. Lateral Tab. ¿Listos? Venga, vámonos. Eso. Venga, Blanca. Échale. Eso. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Perfecto. Venga, estamos trabajando muy bien. Vamos a terminar de la misma manera, ¿ok? Vamos a echarle todos los kilitos. Este Tabata está un poquito complicado, pero venga, así se puede. Eso. Que se sienta el trabajo. Descansamos. Queremos que sientan el trabajo en el glúteo, va, en las pompas. Entonces, 3 segundos. Vamos a pasar a Pulse Squat. Venga, vámonos. Eso. Muy bien. Venga, seguimos ahí. Abajo y arriba. Abajo y arriba. Venga, respiración constante. Finalo profundo. Exhalo. En el Pulse Squat, súper importante, que empujen las rodillas hacia adentro, ¿ok? La liga no les debe de empujar las rodillas hacia adentro. Rodillas hacia afuera todo el tiempo. Eso. Descansamos. 10 segundos. Ya vamos a la mitad. Nos quedan dos minutitos de trabajo, así que vamos a aprovecharlo, ¿ok? Lateral Tab. Vámonos. Venga. Eso. De lado a lado. De lado a lado. Muy bien. Eso. Venga, 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 venga. Perfecto. Venga, vamos a seguir ahí, ¿ok? Trabajo constante. Nos quedan cinco segundos en el reloj. Venga. Recuerden, trabajo con las mismas piernas de la misma manera. Eso. Muy bien. Pulse Squat. Les repito, no dejen que la liga les empuje las rodillas hacia adentro. Mis rodillas todo el momento, todo el tiempo deben ir hacia afuera. Eso. Venga, ya empezamos. Eso. Eso. Trabajo constante. Bajo y subo. Bajo y subo. Eso. Muy bien. Venga. 10 segundos más en el reloj. Inhalo profundo. Exhalo. Eso. Venga, venga. 3 segundos. Eso. No se detengan. Tiempo. 10 segundos de descanso. Y vamos por el último minuto de trabajo, ¿ok? Última vez que vamos a hacer cada ejercicio. Así que vamos a aprovecharlo. Venga, ya empezó el tiempo. Voy afuera y regreso. Eso. Alternando piernas. Perfecto. Vamos a sacar la pierna lo más que podamos, ¿ok? Eso. Que se active muy bien. Eso. Venga. Están trabajando muy bien. Vamos a terminar igual. Nos quedan 5 segundos en el reloj. Venga, 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 venga. No me detengo. Tiempo. Vamos por los últimos 20 segundos de Pulse Squat. Entonces, 3, 2, 1. Venga, vámonos. Ya acabamos. Eso. Subo, bajo. Subo, bajo. Todo el tiempo. Todo el tiempo. Bien activos. Venga, ya acabamos. No quiero que descanse ni un segundo. Nos quedan 10 segundos en el reloj. Vamos a aprovecharlo. Venga, Blanca. Ya acabamos. Ya acabamos. Eso. Venga. 3 segundos. Pues, muy bien hecho. Muy bien. Muchas gracias por habernos acompañado. Espero que les haya gustado la rutina, que la hayan disfrutado. Blanca no la sufrió, la tuvo muy fácil y creo que la disfrutó bastante. Sí. Entonces, espero verlos más seguido por el canal y que tengan bonito día. Bye. Lo mejor del deporte. Hasta 70% de descuento. DeporPrivé Sport Experience.